Lola, azul, oscura musical ¿Dónde estamos soñando esta noche? No hay soñando, no hay soñando, no hay soñando A ver, vamos a ponerle sabor y alegría Invitamos a todos ustedes que vengan a su placa Saben las hermanas y no más ¿Dónde vende la maniago de mañanita? ¿Dónde vende la maniago de mi ciudad? ¿Dónde vende la maniago de mañanita? ¿Dónde vende la maniago de mi ciudad? Esta es la última ronda y en la casita Esta es la última ronda y en la casita Si sabes cómo me pongo, me pague mi vida Si sabes cómo me pongo, me pague mi vida ¿Dónde vende la maniago de mañanita? ¿Dónde vende la maniago de mi ciudad? ¿Dónde vende la maniago de mañanita? Concedente a marcarlo en mi ciudad 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 Te esperaba Y lo he visto y lo he visto Porque en la cocina va a decir ¡Va! 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 Muchachita viene a ti y le está a designar Pero, en realidad, tú quieres casarte Pero no quiero casar, yo no quiero ganar Yo solo quiero a ti ganar Yo no quiero casar caminando solo Solo quiero tu amor, espero casármelo Solo quiero tu amor, pero casármelo Solo quiero tu amor, pero casármelo Y seguimos, 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 y seguimos los andy bailando Eso, y hacen los manitos arriba, y hacen los manitos más arriba Y hacen, y hacen, más arriba, más arriba A ver todos, a ver hacemos la mano hacia arriba, vamos Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba, y con las palmas arriba Y choquen la palmita, y choquen la palmita, y choquen la palmita Eso, vamos de nuevo, arriba la palmita, arriba la palmita, arriba la palmita, arriba la palmita, arriba, arriba, eso, 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 y dale, y dale, y sigue con el monedito, y sigue con el monedito, así, así de bonito. ¡Viva! Y con el señor que hoy me goza, ¡Viva! 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 Luna azul, tus sueños, su sueño. Luna azul, tus sueños, su sueño. Luna azul, tus sueños, su 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 sueños, Pasé una, pasé dos, pasé dos, ¿qué crees? Pasé una, pasé dos, pasé dos, ¿qué crees? En mi cuenta pasé nomás, una media revista En mi cuenta pasé nomás, una media revista Para tomar entre los dos, retornándonos al de amor Para tomar entre los dos, retornándonos al de amor Y dónde está la gente de Pichi, dónde está la gente alegre A ver dónde está la gente de Pichi, que me hace la manito arriba La gente de este querido y hermoso, ahorita Buenito, dice para acá, a ver qué me hace la manito Vamos a la gente de Pichi Vamos a ver a la gente más alegre, eso vamos Baitando y gozando Y dice así Es una que suena Hip-hop Hip-hop Hip-hop, 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 hip-hop Sigue, 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 no me repite, siga, no me repite, no me sale Mándalo Y dice Dame, dame, dame tu cariño Dame, dame, dame tu rodito, dame, dame tu cariño Dame, dame tu rodito, cuando no te voy a negar Lo que siempre me has pedido, cuando no te voy a negar Lo que siempre me has pedido Y no te beso, no El tucumbre mi corazón, la delapia es lo que fui El tucumbre mi corazón, la delapia es lo que fui Y la noche te recuerdo, suspirando vuelos a mí Y la noche te recuerdo, suspirando vuelos a mí Las florecitas de mi jardín, florecieron mis colores Las florecitas de mi jardín, florecieron mis colores Así me ganas diciendo, que me amas y no es así Así me ganas diciendo, que me amas y no es así Dame, dame tu rodito, dame, dame tu rodito No, no, no te voy a negar, lo que siempre me has pedido Eso, para todos ustedes con mucho cariño Eso, eso, para todos ustedes con mucho cariño Eso, 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 eso Eso se viene así, oiga Una rica bomba Bomba, 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 bomba que bomba Para toda la gente, chévere, para la gente alegre Eso, 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 eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso